Este es el momento en el que agentes de la Guardia Civil y miembros del SUC y de la Cruz Roja asistían a una de las mujeres llegadas esta mañana sobre las 8 en Patera a la zona del Caletón Blanco, en el término municipal Daría. Al lugar acudieron miembros de la Guardia Civil que encontraban la embarcación y a 19 inmigrantes, 18 varones y una mujer, todos de origen magrebí. Se enviaron, se comisionaron a varias patrullas a la zona de la Guardia Civil de Lanzarote y se localizó a la Patera justo en el momento de que estaba llegando a tierra. Incluso se vio como varios ocupantes de la zona saltaban al agua y entonces rápidamente se acudió al lugar donde varios integrantes de la Guardia Civil tuvieron que meterse en el agua para sacarlo. Se sacó, no era mucha la profundidad, se le sacó y en total, pues, con tal avisado que venían a la Patera, pues, 19 ocupantes, de ellos una mujer y 18 hombres. De esos 18 hombres, todos de origen magrebí, habían cuatro que supuestamente creemos que son menores. En el rescate se vivieron momentos de especial tensión, tanto por las lesiones de los integrantes como por el cansancio de los mismos. La bajada de la Patera fue especialmente dura y en zona agreste que se tradujo en diversas lesiones. De hecho, dos de los ocupantes tuvieron lesiones graves. Hay tres ocupantes de la Patera, entre ellos la mujer, que tienen diversas heridas, incluso son heridas graves. La mujer supuestamente tiene una lesión en la rodilla que le imposibilitaba caminar y a otro tenía una herida en la cara, bastante aparatosa, que tuvo que ser atendida en el lugar y un tobillo roto de otro de los ocupantes, que han sido todos y el tercero fue por una subida, o una bajada de azúcar, perdón, que ha sido trasladado al Hospital General por los servicios sanitarios. La totalidad de los integrantes han sido llevados a la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife, que es la institución competente en materia de inmigración y extranjería.